Que me vieron llorar y por qué me di cuenta que me he enamorado Y espérale mi amor que hasta conseguí un corazón besado Que me vieron llorar y sabes que es por ti, estoy desesperado Por robar un beso de tus lindos labios que me conquistaron Que dirás de mí por este amor que me muero por ti Y no hay dolor y hoy vuelve por ti Mi amor, tengo ganas de llorar porque solo tú Es quien se ha adueñado de mi corazón Ahora dime tú que el amor cuánto me has amado No ganas de llorar y por qué me enteré Pero es que los caminos los venía a Dios Que eres para mí y también me pidió Y si lloro es porque te quiero cocina Saludos para Evelyn y a todos los NG fans de esta noche Y a todo lo que da la serie Que me dieron llorar y sabes que es por ti Porque sé que te amo Es tan grande mi amor como el tuyo en mí Nunca lo he olvidado Que dirás de mí por este amor que me muero por ti Y no hay dolor y hoy vuelve por ti Mi amor, tengo ganas de llorar porque solo tú Es quien se ha adueñado de mi corazón Ahora dime tú que el amor cuánto me has amado Tengo ganas de llorar porque me enteré Que nuestros caminos los venía a Dios Que eres para mí y también me pidió Que te dé mi amor El aplauso, el aplauso, el aplauso bonito Voy a mandar un saludo a todos los cumpleañeros de esta noche Felicidades a todos y a todas Happy Birthday para todos los que cumplen años de esta noche Por ahí, saluditos Con mucho cariño y afecto Para todos los que han cumplido años esta semana También con mucho cariño para todos y para todas Un saludo muy cordial, vamos a ir avanzando Un saludo también a nuestra familia que nos acompaña por allá Desde Fort Worth, Texas Para ahí para Vane Para todos ellos, saludos Por mucho cariño Y vamos a ir avanzando en esta noche Cambiando de río Menos rollo y más acciones, buenos amigos Seguimos en esta noche Vamos a seguir bailando en esta noche, ok